Yo soy Agua, playa, cielo, caza, planta Soy mar, Atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas Como te explico cosas mundanas Fui niño con una teta, techo, manta Más miedo, cuco, gritos, llantos, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó No entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola y hora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas Soy pan, soy paz, soy más Soy el que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual la vida Igual la vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola y hora Hay que sacarlo todo lo que a vos te está pasando ahora Para que adentro nazcan cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas No quiero más de lo que a vos te está pasando ahora No quiero más de lo que a vos te está pasando ahora